Cerrando esta paréntesis, te quería preguntar cómo veis Europa bajo el punto de vista de la integración. Es decir, hemos pasado de momentos complicados de bastante enfrentamiento entre los países, no solo los grandes, también los pequeños que tenían intereses propios, hasta este acuerdo de fondo europeo, donde una parte de estos fondos es como compartir deudas entre los países. Entonces, es una primera fórmula de integración europea. ¿El mercado, vosotros apostáis para que esta integración pueda ir a más? ¿O ya ha sido un esfuerzo sobrehumano y más allá de esto Europa no irá? Bueno, aunque evidentemente ha sido un momento de solidaridad por países que yo creo que eran más prósperos o por así decirlo también con más excedente capital, por los países del sur de Europa. Y sí que es cierto que nosotros, aunque hemos visto que hemos avanzado bastante y que sí que ha habido esa apuesta por la solidaridad en un momento tan complicado como ha sido la crisis del COVID, nosotros creemos que va a ser bastante paulatino. Quizás habrá que mirar más al medio plazo. Y lo que es un tema más, pues lo que se podría decir, lo que siempre se habla de una integración fiscal, por ejemplo, nosotros lo vemos complicado. Hay unas culturas que son totalmente divergentes, países más mediterráneos, norte de Europa. Pues nosotros ahí lo vemos un poco más complejo, por la forma de vida, por la estructura económica. Pero sí que vemos que puede haber algún punto de concordia. Aquí quiero decir, por ejemplo, el impuesto de sociedades, hay cierta competencia regulatoria, lo que es dentro de los países miembros. Pues nosotros creemos que, como va a ser el caso de Irlanda, que hay evidentemente muchas tecnológicas que están radicadas y es perfectamente legítimo, sí que creemos que va a haber, puede haber, más que va a haber, puede haber, ¿no?, cierta convergencia, digamos, hasta un punto de encuentro para evitar esa competencia regulatoria y que haya más armonía a la hora de, digamos, por la cuenta de resultados que se generen en España, pueda, digamos, grabarse en España, ¿no? Es decir, pues eso sí que creemos que puede ser un pequeño paso, es un gran avance, ¿no? Y el resto, digamos, más una integración mucho más cohesionada, creemos que todavía queda por andar. Y, pues, digamos, ahí yo creo que, como has hablado antes, a la hora de integración también a un tipo de sectores de la sociedad, pues también es una labor educativa. Es decir, que yo creo que, a lo mejor, próximas generaciones, que poco a poco sean más europeístas, ojalá que sí, yo creo que todo lo que sea unión siempre suma, pues ahí yo creo que sí que llegaremos a un buen puerto. Pero siempre de la labor de la educación y huir, por así decirlo, ese sentimiento un tanto más, ese arriesgo cultural está muy bien, pero siempre de un punto de vista de unión. Claro, claro.